Bueno, realmente un día muy importante para la planta de Mercedes-Benz, acá en Virrey del Pino La Matanza. Las máximas autoridades de la empresa, el señor Joaquín Mayer y el señor Klein, me han informado que producto de las inversiones que viene realizando desde el 2013 Mercedes-Benz, por más de 220 millones de dólares se completarán este año, se introduce, y es muy importante, el tercer turno para fabricar la Sprinter. Esto es un hecho muy importante, 700 trabajadores en el 2015 van a tener la oportunidad de trabajar en esta planta modelo que día a día recupera con inversiones su capacidad y que en vista a estos 700 trabajadores, más 200 más, que van a incorporarse para la terminación del modelo Vito, que va a estar en producción hacia plena, hacia fines de este trimestre. Significa pasar de 2.100 trabajadores a 3.000 trabajadores, y además significa duplicar el nivel de exportaciones a casi 1.000 millones de dólares, volver a colocar nuestros productos en mercados tan exigentes como Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, y realmente buscar esa competitividad y calidad internacional que asegure una industria automotriz consolidada. Esto tiene además un condimento no menor, una integración local de autopartes, no solamente de quienes han hecho la chapistería y los distintos proveedores para poner en función la planta, sino también la integración dentro de la planta de los ejes pesados. Nosotros siempre fuimos una empresa que está invirtiendo a largo plazo, estamos aquí desde el año 51, Mercedes-Benz siempre ha estado en Argentina, y pensamos que no solo fue un país del pasado, sino también un país del futuro, y eso siempre ha sido nuestra política en los países donde nos hemos radicado, hemos invertido también para forjar parte del futuro.